Un poco fuerte, ¿no? Bajarlo un poquito en el monitor, por favor. Aún más. Espérate ya. Me espero, me espero. Gracias. Todo es verdad, lo que me dices todo es verdad, de lo que un día me hace feliz, mañana bien será la mitad. Y que también con la ilusión se puede jugar, pero muy lejos de deslumbrar, para que duela menos andar. Ah, ¿qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar? Y que un día sí, me echo a volar, volar, volar. Todo es verdad, lo que me dices todo es verdad, que los amigos vienen y van, y lo que brilla puede opacar. Y que también la oscuridad me puede alumbrar, y la intuición ayuda a encontrar, lo que hay allá en el fondo del mar. ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar? Y que un día sí, me echo a volar, volar, volar. Y que un día sí, me echo a volar. ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar? Y que un día sí, me echo a volar, volar, volar. Y que un día sí, me echo a volar, volar. Gracias.